hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión vamos a presentar un método para poder recuperar el email de nuestro mtk android cuando tenemos email inválido o nulo vemos como dice email inválido y vamos a hacer dar solución esto sucede cuando plasheamos nuestro equipo vamos a dar solución a este caso vamos a irnos a chrome vamos a descargar una aplicación y vamos a escribir la dirección que aparece en pantalla para descargar el paquete de lo que vamos a utilizar vamos a adelantar un poco el vídeo para no demorar ok ya estamos terminando vamos a copiar la dirección que está en pantalla y vamos a ir ahí nos va a abrir una ventana de publicidad vamos a bajar le damos esto le vamos a dar abajo en donde dice no sirve robot recordamos por qué no nos pide un capsta y nos pide que tenemos que completarlo ya sea lo que nos pida ok aquí nos pido semáforos vamos a señalar todas las en esta ocasión las imágenes que tienen semáforos tenemos vamos darle verificar y bueno ya nos presenta esta otra página vamos a bajar y vamos a darle en get link vamos a hacer una publicidad vamos a cerrar esta publicidad para alterar a la página principal vamos a dar en get link y así se abre vamos a cerrar esta publicidad la guardamos un momento y volvemos nuevamente a la primera página le damos la pestaña como vemos ya hemos pasado a la segunda página que dice saltar publicidad y le podemos dar arriba la guardamos un momento y le podemos dar con este click this link esperamos un momento a que se cargue automáticamente la página de mediapad ok aquí ya se cargó y le damos en download a darle en download vamos a guardar en la carpeta download como dice descargando volvemos a ir a mis archivos vamos a irnos bueno acepta los términos y como miramos vamos a irnos a local vamos a memoria interna y en la carpeta download y como vemos no podemos abrir este programa porque es un punto raro así que vamos a tener que utilizar una aplicación adicional así que volvemos nuevamente a chrome y vamos a descargar el programa vamos a escribir winrar mtk perdón winrar android apk y seleccionamos la primera opción y eso es descargar desde la página de down le damos última versión y le damos a descargar ok ya guardamos un momento le damos a aceptar a la descarga y volvemos nuevamente a la carpeta download en donde tenemos los archivos vamos a darle aquí en download y ya como podemos ver ya ha descargado la aplicación apk la vamos a instalar nos pide que desbloqueemos los orígenes desconocidos le damos a instalar y nuevamente le damos en abrir y como vemos con esta aplicación vamos a irnos a la carpeta download y ya podemos descomprimir el programa reparar email ok abramos esta carpeta y vamos a instalar el primer programa que se llama Kingroot Kingroot sirve para rotear nuestro teléfono es necesario hacer este paso para poder instalar o cambiar luego el email le damos a dar a siguiente le damos a dar a instalar ya guardamos un momento que estará esto bueno le vamos a rechazar y esperamos un momento para estarse ya ha abrido Kingroot ya podemos abrir guardamos un momento vamos a realizar hasta la parte de abajo y le damos a dar a empezar ahora vamos a dar a empezar ahora como vemos está comprobando el root en este dispositivo en este caso tengo un Huawei Y360 lo guardamos un momento con instalación ok vamos en la esquina superior izquierda en donde dice no raíz vamos a darle ahí y vamos a darle en probar root esto va a empezar a hacer un roteo del teléfono aquí va a tomar pues dependiendo de cada teléfono algunos minutos un par de minutos vamos a adelantar esto un poco para no demorar tanto el vídeo ok amigos ya está terminando de router el teléfono ya se ha aplicado el root vamos ya podemos cerrar esto ahora vamos a irnos a nuevamente mis archivos vamos a instalar la siguiente aplicación ok la segunda aplicación vendría siendo el engineer mod mtk ok vamos a darle siguiente siguiente y vamos a instalar aquí voy a explicar todas las cosas que pueden suceder si no te abre este programa ok es un programa bastante pequeño vamos a darle a abrir y como vemos le vamos a dar aquí en la opción aguardamos un momento ntk settings la del medio como vemos dice que no se encuentra el engineer mod apt en este caso va a explicar que se debe hacer en esta con esta opción vamos a irnos a vamos a volver a a mis archivos vamos a darle a a instalar la primera aplicación que tiene engineer mod mtk 1.5 le vamos a dar a instalar es una aplicación también pequeña pequeña y le vamos a dar en abrir y como vemos ya me despliegue el engineer mod mtk vamos a irnos a la opción vamos a deslizar hacia la derecha y vamos a seleccionar la opción cd information vamos a darle en radio information ok vamos a darle en radio information vamos a darle en phone 1 y vamos aquí arriba a poner la letra e bueno un momento por favor vamos a cerrar esto aparece el teclado nuevamente ok vamos a escribir la letra e y seleccionamos la que dice 1.7 vamos a vernos entre las comillas para escribir nuestro email entre las comillas ok y vamos a escribir el email que tenemos de nuestro equipo el que queramos esto pues es yo voy a copiar el email que tenía en la parte trasera el celular el email original ok aquí vamos a dejar un espacio donde dice at un poco más atrás le damos un espacio y ahora si le damos en send add command como debemos de decir send add command is msend entonces nuevamente add command in msend como vemos este mesadito ya nos indica que se ha cambiado el email ok vamos a reiniciar nuestro equipo vamos a ver en reiniciar y aguardamos un momento porque se inicia nuevamente el equipo ok amigos aquí como podemos ver ya dice buscando nueva red movistar ya nos cogió la señal vamos a deslizar vamos a irnos bueno a mostrar un poco acá tengo señal de movistar en este caso ya se recorre cualquier operador vamos a darle a este disco numeral 06 numeral y como vemos ya tenemos nuestro email asentado ya se ha cambiado bueno eso ha sido todo por este video amigos si les gustó no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas que le des like a este video y si tienes preguntas o dudas también las puede dejar aquí en los comentarios así que nos vemos en una próxima ocasión hasta la próxima